Para nosotros es muy importante en este momento de crisis que el municipio ponga en valor el trabajo de todos los equipos que trabajan y que acompañan la salud mental de nuestra comunidad, donde se ponen en valor las estrategias del primer nivel, del segundo nivel, la estrategia que se construye en el territorio. Tengan en cuenta que el municipio y todas las redes acompañan más de 2.000 personas. Hoy cuando en una coyuntura donde se cierra un hospital de salud mental, nosotros ponemos visibles y acompañamos todas las estrategias que se realizan en la comunidad de Tigre. Para nosotros es muy importante, sobre todo, visibilizar el tema de la salud mental y la verdad que es un orgullo en este Consejo Deliberante, que es un consejo que es de puertas abiertas, recibimos a todos y tratar un tema tan importante como es la salud mental en este contexto. Después de la pandemia sabemos las secuelas que dejó todo esto en adolescentes, en adultos y en niños. Entonces, estamos orgullosos de poder abrir las puertas a este tema tan importante. El tema de salud mental en el último tiempo ha crecido muchísimo, su demanda, las crisis sociales, económicas, la situación actual ponen de manifiesto el padecimiento y desde el municipio de Tigre tenemos dispositivos en todos los centros de salud donde podemos recibir, escuchar, orientar y atender estas problemáticas.